Hubo un tiempo en el que en Argentina se enviaban a los delincuentes más peligrosos del país a cumplir su condena al fin del mundo. Así es como se le conocía la cárcel de Ushuaia y por ende la más temida de la Argentina. Si quieres saber su historia y el porqué de su título, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. A unos mil kilómetros de la Antártida y en la isla de Tierra del Fuego compartida por Argentina y Chile, en 1902 comenzó la construcción del presidio, realizada por los propios internos y se alargaría hasta el año 1920. El terreno donde se edificó era prácticamente virgen, rodeado de mar y montañas y lejos de la civilización. La decisión del Estado de levantar una cárcel en sus confines no era otra que ejercer soberanía donde no había nadie. En 1920 la cárcel contaba con cinco pabellones y 386 pequeñas celdas unipersonales de 2 por 2 metros, provistas de una pequeña ventana, aunque llegó a albergar más de 600 internos. A las 10 de la mañana aclaraba y a las 3 de la tarde ya era de noche. Lluvia, nieve, escarcha, viento, soledad y tristeza trágica llenaban todas nuestras sensaciones. Esto dejaría escrito el diputado Néstor Aparicio, que en 1931 llegó al penal, que además de presos comunes recibía también detenidos políticos. Entre los reos destacados están el múltimo envicida Mateo Banks, el joven asesino en serie Cayetano Godino, apodado el petiso rejudo, y un anarquista de origen ruso que en 1909 mató con una bomba al jefe de policía de la Argentina. Y aunque nunca se pudo confirmar, se dice que el mismísimo Carlos Gardel estuvo en la cárcel. Incluso una celda está dedicada a la supuesta estancia del cantante en la prisión. Una vez llegaban al penal los presos, la mayoría condenados de larga duración se sometían a una férrea disciplina. Muchos trabajaban fuera del edificio en tareas como la explotación forestal en helados bosques a los que se les llegaba el tren. Se nos permitía escribir a nuestros familiares de tarde en tarde, pero son contadas las cartas que se despachan y menos aún las que se entregan. De esta manera nuestras familias después de quejarse en vano de nuestro silencio terminaban por querernos disgustados o olvidados y nos abandonaban. Dejaría escrito otro preso. Los reos también construyeron las calles y edificios de Ushuaia. Y hoy con unos 55.000 habitantes y donde originalmente solo vivían además de los reos, los funcionarios de prisión y sus familias se conformaría la ciudad. La máxima seguridad de la cárcel no la daban las puertas o las rejas. De hecho no existía un muro que separara el presidio del pueblo, pues al estar en una isla no había forma de irse y aunque muchos escapaban terminaban regresando, pues el inclemente clima y lo inhóspito del terreno hacía que regresaran o simplemente se les daba por muertos, ya que no pensaban que alguien pudiera salir vivo de allí. Sin embargo y a pesar de lo anterior dicho, sí que hubo alguien que pudo escapar con vida de ese infierno al lado. Este sería Simón Radodoski, quien logró escapar de la prisión y llegar a Chile, aunque finalmente fue arrestado y enviado de vuelta. El principio del fin para la cárcel llegó en 1947, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón la cerró y la transfirió a la Armada, que la convirtió en base naval. Y aunque la llegada de la naval pareciera un alivio para los habitantes de la isla, lo cierto es que una parte de los habitantes lamentaban que cerraran la prisión, ya que los presos ayudaban mucho al pueblo y gracias a esto se construyó el lugar donde viven actualmente. Hoy en día aquella prisión aloja los museos de Ushuaia y solo un pabellón se conserva a oscuras tal cual quedó a mediados del siglo pasado, siendo el único testigo de la supervivencia humana en dicho infierno al lado. Si el video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.